Bien, pues vamos con la segunda parte del tema de funciones que son las características de una función las características de una función pues bien, pues en primer lugar tenemos que saber si es creciente, decreciente o constante ¿y esto cómo se sabe? pues hay una forma matemática y una forma clara estamos viendo que las funciones, lo más cómodo en general mira, voy a coger esto como eje Y como eje ordenadas y este va a ser eje de abscisas pues en función de los valores de X si yo cojo esto como Y pues cuando yo le doy hacia acá por ejemplo, ya a esto le digo que es el valor A y este es el valor B pues si yo le doy valores a la función que sea si entre el punto A y el punto B el valor Y es mayor esta función se dice que es creciente ¿cómo se dice eso matemáticamente? pues fijaos cómo se complica un poquito no se complica, pero bueno, como siempre pues es un poquito más farraúso vamos a cambiar de color esto que acabo de decir tan sencillo decimos sean X igual a A X igual a B con B mayor que A fijaos, eso es para decir esto que B está más a la derecha que A en el eje de las abscisas o el de las X ¿vale? entonces decimos que la función es creciente si f de B es mayor que f de A decimos que es creciente ¿vale? luego eso que era tan complicado aquí pues simplemente es ver que esto está más arriba creciente va para arriba ¿lo veis? creciente la fecha no hay que dibujarla pero es para que os líe luego si hacemos lo mismo y la otra función pues el valor de A por ejemplo está por aquí y el valor de B está pues por aquí abajo pues entonces lógicamente vemos que es un valor decreciente ¿y eso cómo se dice matemáticamente? pues que f de B es menor que f de A y ojito no os compliquéis la vida es decreciente ¿vale? fijaos que igual que digo f de B es mayor que f de A es lo mismo que decir f de A es menor que f de B y en este caso igual f de B menor que f de A es lo mismo que decir f de A es mayor que f de B no nos compliquemos la vida esto es lo mismo que decir f de A a ver si me estoy saliendo del plano voy a meterlo a ver esto sería lo mismo que decir f de A mayor que f de B es lo mismo no nos liemos porque en un libro se pone de otra forma igual que aquí donde hemos dicho f de B es mayor que f de A es lo mismo que decir f de A es menor que f de B es lo mismo se puede leer de izquierda a derecha a derecha a izquierda sabiendo que la parte del vértice significa menor luego este es menor que este y este es menor que ese y por último pues la más fácil de todas que decimos que si f de A es igual que f de B es que es constante eso se lo voy a representar aparte para no complicar demasiado la parte si yo tengo eje de cisas eje de ordenadas x le llaman cisas y le llaman ordenadas pues si yo tengo el punto A y el punto B y en ambos casos su imagen está en la misma altura o sea la recta es horizontal pues decimos que es una función constante esta función se le llama constante y entonces dicho matemáticamente decimos f de B es igual a f de A luego es constante tan sencillo como eso no me digáis que la cosa es difícil porque es mentira es fácil venga pues a otra cosa